Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, hoy durante un directo en el canal de Discord de Hunter España he abatido un búfalo de la llanura diamante así como otros lances y a continuación los muestro y sin más preámbulo comenzamos Estamos en directo en Discord y acabo de encontrar unas huellas de bisonte de la llanura de verso máximo y voy a ir siguiéndolas, vamos a ir mirando voy a poner primero la flecha de 600 por si acaso tuvimos que hacer un lance con el arco y vamos a seguir las huellas como os digo estoy aquí en directo en Discord en el canal de Hunter España os recomiendo que visitéis el canal de Discord, tanto el canal como el foro vemos que va trotando el animal escuchamos ahí una llamada así que vamos despacito vamos ahí siguiendo las huellas y mirando las heces vamos a ver, justo ahora, ya que el animal está cerca así que iremos siguiendo todo despacito, sin hacer mucho ruido para ver si lo localizamos sigue tratando el animal vamos a ir avanzando estoy muy cerquita del opuesto y tengo un lago al lado seguramente haya ido para el lago no vemos por ahí nada estaba mirando ante la espesura a ver si lo localizaba seguimos la huella sigue trotando el animal eso que nos habría escuchado o nos habrá olido antes creo que más bien he escuchado porque no, porque me he echado un repelente vamos a seguir mirando vamos a ver, sigue trotando el animal aquí vemos otras huellas pero no, vamos a seguir las que van en esta dirección en dirección oeste vamos a mirar por ahí el bosque, no vemos nada vamos a ver las heces estas sí, vamos por el camino son muy recientes, como el animal va trotando nos va tomando delantera pero ya se calmará mira, ahí vemos un nivel 3 así que voy a aprovechar y hacer el lance cojo el 300, calibro la distancia y disparamos ese animal está muerto el segundo no sé si le he dado o no le he dado pero bueno vamos a ver si cae sí, 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 sí ha caído ya, ya ha caído, ya vemos como ha caído vamos otra vez a localizar las huellas del peso máximo puesto que ahora mismo tenemos resaltada la del nivel 3 vamos en esta dirección este es el nivel 3 que hemos visto y vamos a localizar las huellas del peso máximo vamos a retroceder vamos a ver estas no pues vamos a ver entonces tienen que ser estas que van por aquí que era la que llevaba la dirección efectivamente esta es la de peso máximo y vamos a continuar vamos a mirar mientras vamos a recoger al nivel 3 a ver qué puntuación nos arroja como ya tenemos resaltadas las huellas nos vamos a acercar al otro sin pisar ninguna ahí tengo un hábitat ahora veré cuando recoja el animal qué hábitat es creo que es una zona de descanso ya vemos a nuestro bisonte nivel 3 abatido y las otras huellas resaltadas vamos a mirar en esa dirección no, ahí no está no quiero perder la huella puesto que un peso máximo pues es sinónimo de un nivel 4 muy grande o un nivel 5 que pudiera dar los diamantes tenemos un nivel 3 una plata 134,10 y seguimos siguiendo las huellas sin hacer ruido sin correr aquí sigue nuestro animal vamos a ver las heces estas a ver qué son mira, son muy recientes seguid las huellas seguid las huellas porque son necesarias os recomiendo que siempre que encontréis una huella de peso máximo la sigáis vamos a mirar por la espesura no vemos nada por nosotros con nuestras huellas sigue trotando el animal no tenemos prisa ya se cansará y empezará a andar entonces aprovecharemos veis, aquí tenemos unos hábitats vale, ahí tenemos un bebedero vamos a seguir mira, ahora ha salido corriendo eso ha sido cuando ha escuchado el disparo del otro pero no nos preocupamos estos animales pegan una carrera larga y después se ponen a trotar y después vuelven a andar no es como un ciervo ahí tenemos un guapití a ver si lo vemos decía que no es como el cielo rojo que eso esperan unas carreras y no paran puede estar perfectamente 600 metros corriendo sin parar ya ha dejado de correr sigue trotando vamos a ver por la orilla si vemos algo tenemos aquí el abrevadero y es buena hora vamos a mirar ahí tenemos una osa y ahí tenemos otro nivel 3 pero no nos interesa vamos a centrarnos en el peso máximo que luego la avaricia rompe el saco y por querer cazar uno vamos a perder otra piedra seguimos buscando estas son las huellas correctas pues nada vamos avanzando entre el bosque despacito vamos a ver que hay aquí otras huellas pero yo creo que estas son viejas vamos a ver si estas huellas son viejas porque van en dirección contraria así que nos vamos a a guiar por la intuición y seguir las otras a ver si encontramos unas heces y nos dice si son recientes o no son recientes o aquí la vegetación vamos a ver vale, muy reciente así que no que no está vieja aquí tenemos unas heces que nos van a dar nos van a indicar si vamos en buena dirección o no vamos en buena dirección vale, muy reciente llegamos a la dirección correcta seguimos avanzando sin prisa ahí escuchamos vamos a ver un oso una hembra volvemos a marcar nuestras huellas que eso nos habían borrado y continuamos la persecución vamos a mirar mira, ahí vemos un huapiti pero no tenía buena cuerna pero no he podido ver resaltar el nivel de la misma así que lo nuestro a seguir a a por el visonte americano o búfalo americano que se lo suele llamar de las dos maneras por aquello de búfalo bien vamos a ver pero no he perdido vamos en buena dirección no he perdido vamos a avanzar un poquito más a ver si encontramos la siguiente miramos no encuentro las huellas ah, sí, mira ahí las tenemos delante así que vamos a a continuar una llamada de advertencia nos vamos a agachar que tiene que estar ahí delante a ver si lo veo despacito vamos a acercarnos muy despacio no queremos correr y que se asuste el animal está muy cerquita porque ha sonado como unos 70-80 metros vamos a ir preparando con el arco no voy a coger los prismáticos a ver si lo localizo a ver vamos despacito esta es huella nos indica la dirección correcta ahí está ahí está ahí está ahí está lo hemos escuchado vamos a mirar lo tenemos un 5,5 un 5,5 vaya que estás entre los árboles voy a coger el 300 madre mía que estás entre los árboles muévete gírate un poquito por favor vamos a acercarnos un poquito más está de espalda Ahora se nos gira Vamos a ver otra vez entre los árboles Está nervioso el animal Vamos a ver si salir ahí de los árboles Si puedo hacer el lance Se nos gira Vamos a ver, ahora disparamos Hemos disparado entre los dos árboles Voy a hacer otro disparo A ver, para asegurarnos Vale, ese animal está muerto Ese animal está muerto Se viene a por nosotros, pero no Ya, mira, ya ha caído Estaba agresivo Y venía a por nosotros Y vamos a ver la puntuación Un diamante 228,40 Lo hemos perseguido durante 611 metros La verdad es que ha sido Muy buenos impactos Y ha merecido la pena La persecución, disecamos el animal Y vamos a ver si encontramos Algún otro animal aquí en la orilla Mira, ahí tenemos un berrendo Dos berrendos, un nivel 4 y un nivel 2 Pues voy a acercarme un poquito más Y voy a intentar hacer el lance doble Y vamos a coger los dos berrendos ¿Veis dónde ha sido abatido? Así que marcamos uno Está todavía a 200 y pico metros Marcamos uno ahí Vamos a acercarnos despacito Como estamos en alto Nos pudiera ver Aunque hay suficiente distancia Tampoco quiero arriesgarme No tenemos prisa Que en la caza nunca hay que tener prisa Por las prisas nunca son buenas Y si tenemos prisa cometemos errores Y ya llevamos hoy un trofeo magnífico A ver qué nos depara en estos dos lances Nos acercamos un poquito más Vamos a ver 200 Yo creo que aquí vamos a hacer el lance Doscientos veintitantos metros Respiramos A ver Y Disparamos a uno Vamos a ver el otro Se queda un poquito Y lo disparamos también Ese le hemos atravesado el doble pulmón Y el otro yo creo que le he pegado en el lomoplato Y un pulmón nada más Pero bueno Vamos a A recoger los animales Vamos a mirar por la orilla Vamos Cogemos los prismáticos mucho mejor El visonte que habíais a oído Me imagino que igual que el oso Que la osa Había una hembra de oso Así que vamos a ir andando Nos levantamos ¿Veis aquí el hábitat Que tiene el abrevadero? Y vamos a bordear todo esto Para recoger nuestros animales Nos metemos delante de los cañizos Aunque nos ocultamos bien Pero también perdemos visibilidad Pues como decía antes Cuando encontréis Unas huellas de animal con peso máximo Seguidlo porque Eso es significativo De que al menos va a ser un buen oro O un posible diamante Seguimos avanzando Vaya, aquí no tenemos visibilidad Entre los juncos o cañaveral No sé si son juncos o caña Bueno, plantas acuáticas a fin de cuentas Como comentamos el ruido Al caminar por el agua Vamos a intentarnos ir por tierra firme Puesto que podemos encontrar Ahí hay una pequeña loma Que baja hacia abajo Y podemos encontrar más animales Comprobamos con el GPS La distancia Vemos aquí el hábitat Que tenemos para que descansen los animales Os recomiendo Como siempre os digo Que controles todos los hábitats que tenéis Mira, una llamada de guapití Que controles todos los hábitats Voy a coger el reclamo Y llamar a ese animal A ver si contestará No, no contesta Así que vamos a recoger a los dos Derrendos o antílopes americanos A mí me gusta más el nombre de horrendo Pero bueno Es un antílope americano Tiene los dos nombres Cualquiera de los dos es Es válido Mira, mira, mira Madre mía Que me ha salido corriendo este Voy a ver si le puedo hacer Un lance con la flecha Nada, he fallado esa A ver otra Nada, también he fallado Si lo hubiera afectado Lo hubiera atravesado Desde los cuartos traseros al pulmón Pero bueno El animal ha salido huyendo Le llamamos a perrete Y vamos a recoger a los A los antílopes americanos Primero al nivel 4 Y después al nivel 2 El nivel 4 seguramente Nos va a dar un buen oro Y el nivel 2 Pues seguramente será una plata Porque los bronce son los nivel 1 Vamos a ver Ya lo tenemos aquí Vemos el contorno Si han resaltado Un buen oro 93,60 Es cual la más bonita tiene El diamante Sería el 98 Pues es un oro muy aceptable Y vamos a A recoger el segundo Se ha quedado ahí Se ha abatido Muy cerquita Del puesto elevado Que domina Que domina Este lago Y el puesto Lo tenemos Muy cerquita A unos 300 metros Ya lo vemos Ahí el contorno Resaltado En este caso amarillo Y vamos a A recoger Nuestro animal Una plata Nivel 2 47,80 Y vamos a ver Si localizamos Aquellos Guapitís Que hemos escuchado Mira Un pavito Tenemos ahí un pavito A ver si lo localizo Y puedo hacer El lance Sacamos el reclamo De pavo Lo llamamos Ahí nos contesta La verdad que Estos reclamos Funcionan muy bien Está detrás Del abeto ese Mira Ahí vemos Un nivel 3 De alza de las rocosas Mira ahí tenemos Nuestro pavito Y ahí tenemos El guapití O alza de las rocosas Así que No No vemos Al guapití Pues vamos a hacer El lance Con el 22 Apuntamos Y disparamos Ese animal Está muerto Y a ver si localizamos Al lance Mira hay dos No hay uno Hay dos Hay dos Vemos como huele al pavo Pero ya que ha ido muerto Hay dos Así que voy a coger El reclamo Para que se paren Un poquito Los llamo Se habrán detenidos Se habrán quedado atentos Se han parado Un poquito los dos Efectivamente Están atentos Contestan Cojo 300 Y disparo a uno Y disparo al otro Los dos animales abatidos Porque impactan Un plumón Y vamos a recogerlo Ese sale corriendo Y hemos visto Como ha sido abatido el otro Recargamos la munición Y nos toca más que recoger A estos dos Alces de las montañas O guapiti Que son los Es de la misma familia Es el servidor más Grande Que hay en En Norteamérica Si Si excluimos El alce Vamos avanzando Miramos en el GPS La localización Llamamos a Perrete Que se había quedado Un poquito Distraído Vamos a recoger A nuestro A nuestro pavo En primer lugar Y vemos ahí En el fondo Al Escuchemos ahí Una llamada De De aparellamiento De un De un bisonte Vamos a ver El pavo A ver De puntuación Un oro 4 con 10 Y vamos a ver Este nivel 3 Que seguramente Nos va a arrojar Una plata Porque la forma No es muy grande Miramos Mira Ahí vemos Otro bisonte Nivel 3 Pues mira Voy a hacer El lanzito Que estamos aquí Vamos a aprovechar Cogemos el 300 Apuntamos Y disparamos Ese animal Está muerto Lo hemos impactado En pleno pulmón Se pone agresivo No ve Que está agresivo Y nos gruñe Nos gufa Escuchamos los bufidos Y vamos a A recoger Al Al primer nivel 3 Una plata 228 puntos Vemos aquí El impacto En el órgano vital Del otro El marrón Este era más blanquito Y ahora si Vamos a correr Porque no No nos importa Sabemos que tenemos Hay un Un acero de las montañas Y un poquito Allí Tenemos el El búfalo Que hemos disparado Nivel 3 Ves como decía Que el puesto Está muy cerquita Hemos dado una vuelta Hacia el lago Siguiendo La huella Del peso máximo Recogemos este Otra plata 271 puntos Y ahora si Nos vamos a A recoger Hacer el horizonte Ahora mismo No nos importa ¿Veis? Toda la presión Cinegética Que tenemos ahí Escuchamos A ver la llamada De De un Cilvomulo Ahora luego Si eso Lo vemos Y a ver Si podemos Hacer el lance Vemos ahí El búfalo Que está Abatido Cuando lo hemos Disparado Se ha vuelto Agresivo Y quería Envestirnos Pero como estaba Muy largo Ha muerto Antes Por todo Que lo hemos Impactado En órgano Obital En el pulmón Por lo menos En uno Nos pegamos A la carrerita Ya vemos Aquí el contorno Ya ves La puntuación Que nos Que nos Arroja Yo por el peso Creo que va a ser Una plata Peso máximo Que marcaba A ver Efectivamente Una plata 129,10 Ha sido Un buen impacto En el pulmón En un solo pulmón Y vamos a mirar A ver Si localizamos Al ciervo aquel Nada Es un mulo nivel 2 No nos No nos interesa Tan tan pequeñito Os voy a poner el mapa Para que veáis Donde Donde está Hemos dado Toda la vuelta Alrededor del laguito Desde el puesto Siguiendo las huellas Y voy a montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima Chau 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 Chau